Pies y Dex se puso en los zapatos de Franco Y yo debo caminar más que cualquier ser humano acá adentro Aparte con el pie encerrado todo el día me había agarrado hongos Por eso usaste Pies y Dex durante toda una semana Sería bueno que le puedas mostrar al doctor a ver cómo está Pies y Dex te eliminó los hongos cuatro veces más rápido Inclusive en un pie que está encerrado y húmedo Te quedaron al pelo Si tenés hongos, Pies y Dex se ponen tus zapatos Pies y Dex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies